Torime, intérrimo haya pared Torime Es un día normal en la ciudad de San Andreas Veremos que hace CJ en su casa Subamos las escaleras con cuidado Aunque no se porque si soy una cámara parlante CJ despierta CJ despierta Que pasa hoy es mi día libre No me vengas con que tengo que trabajar porque no lo haré Estoy en cuarentena No puedo ni salir a orinarle las plantas a Raider mierda Hoy les traigo un top de Que hacer en la cuarentena Empecemos con el video Vamos a ver que hay en la televisión Parece que están dando una película de acción jeje Interrumpimos esta magnífica película para informarles que este top es el mejor Así que quédense hasta el final El día de hoy Jugaré al Fortnite Espero ganar alguna partida J bloqueo areia a la 바� investigators Bueno, sigamos con el siguiente top 24 horas, Mestalpi Mierda El sumito de piña me hizo mal Ayuda, ayuda Mi estómago me duele Ayuda, ah, ah Torine Ey La cuqueo, el empalador La culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice por favor La caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso Bueno mi gente Esto es todo por hoy En el siguiente video Trataré de hacer retos Así que en los comentarios Déjenme sus retos Pero no me sean cabrones Que lo hago en Android Una vez dicho esto Bye bye Lo que osμο I used to be up to no good No good Ay Now I got all of these shows Booked Shows book Ok Now I'm the man in my whole hood My whole hood Damn Ay Think I'm doing pretty well Think I'm doing pretty well Pretty well I used to be up to no good No good Now I got all of these shows booked